Seguimos adorando de la iglesia, que nos ha bendecido en su nombre, aleluya, oh gloria a Dios, el pueblo herederá continuamente en el altar, aleluya, y no se apagará, gloria y gloria de su Señor en el estado de gloria, Jesús, seguimos adorando al que vive, 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 seguimos adorando al que se merece la gloria, y al que se merece la honra, aleluya en el estado de gloria, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!